En el día de hoy se cumple un aniversario de un jorrón que dio Beirut, no sé cuál fue. Buenos días, Tony. Buenos días, amado. Buenos días. Fulvio, ¿cómo estás? Buenos días, hermano. Buenos días. Uno de los tantos que dio Carolina. Buenos días. No es tu humo. Hermano Francis, Sócrates, un placer estar aquí de mañana, la mejor propuesta matutina y los deportes, como ya apuntaba Amado, las efemérides están llenas de hazañas, de episodios deportivos que se han marcado de una u otra manera. También un día como hoy, pues Fernando Alonso, el piloto de Ferrari en aquel momento, se convierte en el más joven en ganar un campeonato de Fórmula 1 hace ya unos añitos. Eso fue en el 2007, precisamente. Pero bien, vamos entonces precisamente a la Fórmula 1. Ayer el británico Lewis Hamilton de la escudería McLaren Mercedes ganó el Gran Premio de Rusia en el circuito de Sochi. Este ahora mismo se consolida como el que está muy, pero muy arriba en el escalafón mundial con 322 puntos, 72 por encima de su propio compañero de equipo, Valtteri Bottas. Y entonces en el circuito de Sochi ayer, pues esta es la cuarta victoria para el británico Lewis Hamilton, quien lleva ya una gran trayectoria como piloto de Fórmula 1, tan experimentado en la misma escudería. Se ha mantenido ahí todo el tiempo una pugna con Fernando Alonso en el 2007, 2008, por ahí. El español salió del conjunto y se fue a Ferrari. Sin embargo, este se ha mantenido firme, precisamente. Valtteri Bottas, su compañero, completó la segunda posición, el 1-2, y el tercer lugar fue para Charles Leclerc de Ferrari, quien completó el podio, precisamente, para terminar tercero. ¿Mercedes su apodo o es que corre para Mercedes? No, no, para la escudería Mercedes. Ah, ya. Mercedes McLaren, sí. De hecho, es la escudería que está también número uno en el campeonato de constructores. Está liderando con un alto puntaje ahora mismo la tabla de posiciones. Pasando al béisbol invernal dominicano, las Águilas Ibaeñas celebraron su asamblea, una asamblea que fue un poco tensa al principio. De hecho, ellos reeligieron nueva vez al doctor Adriano Valdés Russo. Ese señor, nueva vez, es el presidente de las Águilas. Ahí está el presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, el licenciado Vitellio Mejertis, y todo el cuerpo de directivos que estuvo ahí juramentando nueva vez al doctor Valdés Russo. Fue algo incidentado al principio porque la familia Sánchez, Luichi Sánchez, Jochi Sánchez, esa familia de muchos años, consagrada a las Águilas Ibaeñas, se retiró de la asamblea. Hay una pugna, la situación, la atmósfera no está muy bien. Vamos a escuchar brevemente lo que dice el doctor Valdés Russo, porque en las palabras de él dice todo. Nada es personal, pero cuando usted oye declaraciones así, básicamente, de que siente que la gente se fue, que hay disconformidad, hay un clima que no es agradable ahora mismo en Águilas Ibaeñas. Y eso se refleja en lo que será el campeonato. De una u otra manera eso llega al terreno de juego a veces. Eso puede, bueno, esperemos que no, y que sea un conjunto que pueda competir y que le dé un nivel de béisbol por encima. Me decía Carolina que sí clasificamos. Claro que sí, en la LNB en el día de ayer los indios de San Francisco obtienen su clasificación tras haber derrotado al conjunto de los Soles del Este. Éxito, felicidades. Un conjunto que rebasó, que rebasó todos, un mal inicio de 1 y 7, y ayer clasifica con récord de 8 y 7 por encima de 500. O sea que fue un rebase de 7 victorias de manera consecutiva. Aceleró, aceleró. La llegada de Sam Lugwood y también del armador Greg Foster fue lo que le dio el plus para que el dirigente David Díaz, como diagramaba su jugada, ya le saliera por fin. Porque anteriormente con Daquan Brooks y con Demondre Harvey no le estaban saliendo los movimientos según él lo marcaba. Crédito a París-Bas, este señor es el mayor encestador de la Liga. El asunto es muy superficial cuando se dice así. Cuando te ponen a saber la mayoría de los juegos que perdieron los indios, no se debieron a que no se ejecutaban las jugadas. En la mayor parte de los juegos los indios llegaban al último cuarto con victoria de 15, de 15, 20, 25 puntos. Lo que había era una forma equivocada de dirigir el equipo en el último cuarto y del equipo ejecutar en el último cuarto. Y básicamente los ajustes vinieron en eso, porque el problema es que el equipo promediando 10 puntos y 12 puntos en un último cuarto no es verdad que iba a ganar ningún juego. Básicamente por eso yo siempre tuve la esperanza de que se iba a clasificar porque el equipo mostró en los tres primeros cuartos que era superior a todo el equipo de circuito. Había solamente un error del último cuarto. Eso se superó y ahí están los frutos. Obviamente la falta de un armador que conociera el sistema de juego de República Dominicana, porque no lo vimos tú traer un armador que conozca sistema y que aquí se encuentra con una liga un poco complicada, porque es una liga de mucho movimiento aquí, para romper la presión, porque los equipos contrarios presionaban en ese momento. No teníamos respuesta en el último cuarto. Había que buscar a alguien que manejara el balón para que cortara la presión y entonces pues el conjunto está haciendo lo que no hacía al principio. En el último cuarto ahora más bien nos despegamos más del contrario. En los partidos, en los primeros partidos, tal como señala Sócrates, teníamos problemas. Pero bien, el equipo clasifica en segundo lugar, clasifica en segundo. Hoy hay un partido decisivo en Santiago de los Caballeros entre el conjunto de los metros y los cañeros de la Romana. O sea, el equipo que gane de estos dos va a estar pasando a la semifinal en cuarto lugar. Hoy hay un juego decisivo en la gran arena del Cibao, donde todo el mundo estará a la expectativa de ver cuál será ese equipo que pasará. Ya los indios van con el equipo de los soles para su primer partido el próximo miércoles aquí en el Mario Ortega de San Francisco de Macorís. Señores, en el baloncesto de Madeja, ya brevemente, el equipo de los Abejones derrotó al equipo de Madeja con un marcador cerrado, 102-101, un canasto de tres de Lolo Minaya, para fulminar ese partido. ¿Para ahí, viejo, eso? Es libre, te dije. Lolo Minaya, tú dices, ¿te jugaba con ese Martín ahí? Sí, señor. En el 94 ese. Sí, pero un triple de él decidió ahí. Un gran logro. 16 puntos Lolo Minaya, pero también, así como te digo a Lolo, te menciono a Luis Mal Ferreira, el hijo de Luis Nelson Ferreira. El hijo de Boquepeje está jugando. Con 16 años, con 16 años, sí, 22 puntos. O sea, como te estoy mencionando a uno veterano, te estoy mencionando a uno joven también, para que entonces equilibre la carga. No, porque él me quiere psiquitrillar a mí aquí. Sócrates. Cuando yo digo algo. Sócrates. Ayer fue reconocido por el equipo de los indios y el equipo de los gigantes por su programa Fiebre Deportiva, que cumplió 18 años aquí en Telenor, o sea, ya llegó a la mayoría de edad. Felicidades para Junior. Estuvimos acompañándole el señor Deportes. Un fajador. Sí, señor. Así es que con esta felicitación, pues, nos despedimos en el día de hoy y todo lo que tenemos en Deportes. Muchas gracias. A ustedes.